Con la finalidad de darle certeza jurídica a los quintanarruenses y apoyarlos en procesos jurídicos, este día se firmó un convenio de colaboración entre barras de abogados y colegios litigantes para atender a la ciudadanía en sus procesos penales a través de las caravanas de justicia para el bienestar que impulsa la gobernadora del estado Mara Lezama. Asimismo, la gobernadora del estado aseguró que esta firma de convenio fue por una iniciativa derivada de las injusticias que se viven hacia los quintanarruenses en diversos temas legales, por ello se optó en tablar los diálogos con barras de abogados y colegios litigantes a fin de que imparta justicia social, además de que estos apoyos son por bono en donde no van a cobrar y los especialistas podrán su mayor empeño. Y todos los días escucho injusticias y todos los días escucho víctimas que encuentran las puertas cerradas, que no saben qué hacer y hoy esta es una oportunidad de tomarnos de la mano otra vez, como vieron rectoras, rectores, barras de abogados, abogadas, instituciones privadas, tomarnos de la mano para brindar esta asesoría y esta ayuda pro bono sin costo a muchas personas que le están pasando mal. Justamente aquí me decía un señor que le están quitando su terreno, a otros su casa, a otros les quitan el coche, el tema de la violencia vicaria, la violencia de género y bueno vamos a estar trabajando en conjunto con estas caravanas del bienestar que bueno ya las tenemos instaladas, es parte de nuestras políticas públicas. Hoy nos toca junto a las caravanas de salud que es la manera de trabajar de manera transversal, la consejería, la secretaría del bienestar, la secretaría de salud y el objetivo es mejorar la calidad de vida de los seres humanos, mejorar esas condiciones que a veces son tan adversas sobre todo para aquellos que están más marginados y acortar las brechas de desigualdad. La gobernadora del estado comentó que en esta firma de colaboración se trabajará con 15 barras de abogados y cada una tiene cerca de 200 a 250 integrantes, por lo que son suficientes elementos que estarán en completa disposición para apoyo legal hacia los quintanarruenses. 15 barras y cada barra de 200 a 250 integrantes de ahí, por eso les vine a agradecer, porque podríamos estar trabajando desde nuestras trincheras cada quien, pero cuando nos sumamos, cuando nos unimos, entonces el replicarlo genera mucho más bienestar o mucha más luz de esperanza para mucha gente, así que son muchos los que suman el día de hoy, más los alumnos, más las escuelas, no hombre, muchísimas gracias. Finalmente agradeció a cada una de las barras de abogados, ya que sin su disposición estas acciones no podrían llevarse a cabo, además de que estas asesorías se llevarán a cabo en las diferentes caravanas de bienestar que realiza el gobierno del estado. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision, Joel Paul.